Me mandaron a buscar Dando yo con mi hermana Pa' tocarle a los gimeles Dándole a la tentación Y el dolor que me mataba Me mandaron a buscar Dando yo con tarampillo Pa' tocarle a los gimeles Dándole a la tentación Bueno, Rony Dándole a la tentación Dándole a la tentación Y el dolor que me mataba Dándole a la tentación 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 Dándole a la tentación